Música ¿Cuál es su nombre? Dawin y me dicen Vera Vera ¿Qué fue lo que produjo el incendio? Yo mismo no sé qué pasó, pero yo no tenía luz, ni fósforo, ni nada y salió una diligencia para caer la luz cuando llego, saltaba todo normal y cuando volvía, darle vuelta a la casa que me llaman, eso lo aprendí allá ¿Y las personas de por aquí, cómo se dieron cuenta del incendio? No, había una vecina ahí que estaba atrancada oyendo música y miró, cidió el humo y entonces llamó a los otros vecinos Ok, ok, entonces ¿Y qué? ¿Usted me puede dar un número de contacto para que las personas que quieran aportar, ayudar con algo, se comuniquen con usted? Sí, 829 852 852 6587 6587 Ok, ¿su nombre? Dawin y me dicen Vera Vera ¿Cómo le llaman a este lugar? La Cañita La Cañita de Vista del Valle Sí, que es la Ruta de la Guagua Ok Que no había luz Mi foco va a ver tamañar y así por aquí, solas a la que me... No, solo La Cañita de Vista del Valle La Cañita de Valle La Cañita de Valle No, yo salí hasta mañana y aquí ni fósforo había, ni luz salí a apagar la luz cuando salí a apagar la luz Estoy aquí con una vecina y adelante cojo para mi casa y cuando ven, en un incendio que se me quemó todo, no me quedó nada, se fue todo a pique, no quedó ni abanico ni nada, todo, lavadora, se quemó, nevera, todo, no quedó nada. ¿Cuál es su nombre? Dawin, y me dicen vera a vera. ¿Qué fue lo que produjo el incendio? Yo mismo no sé qué pasó, pero yo no tenía luz, ni fósforo ni nada, y salió una diligencia para caer la luz, cuando llego, saltaba todo normal, cuando volvía, darle vuelta a la casa, que me llaman, eso estaba prendida allá. ¿Y las personas de por aquí, cómo se dieron cuenta del incendio? No, había una vecina ahí, que estaba trancada, oyendo música, y miró, y yo el humo, y entonces llamó a los otros vecinos. Ok, ok, entonces, ¿y qué? ¿Usted me puede dar un número de contacto, para que las personas que quieran aportar, ayudar, con algo, se comuniquen con usted? Sí, 829-852-6587. Ok, ¿y su nombre? Dawin, y me dicen vera a vera. ¿Cómo le llaman a este lugar? La Cañita. La Cañita de Vista del Valle. Sí, que es la Ruta de la Guagua, el niño. Ok. Que no había luz. Mi foco, la había tamañado, y así por aquí, sola, se va a quemar. No, sola. Sí, 2, 3. Sí, 2, 3. No, yo salí esta mañana y aquí ni fósforo había, ni luz, salía para caer la luz, cuando salía para caer la luz, estoy con una vecina allá adelante y cojo para mi casa y cuando vengo hay un incendio que se me quemó todo, no me quedó nada, se fue todo a pique, no quedó ni abanico, ni nada, todo, lavadoras, esquemones, veras, todo, no quedó nada. Gracias.